Final final de Simplemente Corrientes, no sin antes decirle muchas felicidades este 7 de junio a la señora Juana Pabla Velázquez de Buzzi. ¿Sabe qué? Cumple 101 años. Toda su familia le deja un cariño muy especial y nosotros nos adherimos a este saludo. Y también saludamos a Griselda Gauna de Valentinotti. Los cumpleaños del 8 son el Chino Marótoli, Guillermo Negro, Matías Russo, Sergio Mendoza, Analia Meana, Fernanda Rivas, Margarita Luque Leconte, Mara Rico, Maya Bullón, María José Sena Farage y Tania Escobar. El día 9 es el cumpleaños de Matías Estopelo. Los saludamos con mucho cariño y también le decimos felicidades a Betiana Oliva, Marcela Carmona, Rosarito Medina y Victoria Maciel. El día 10 cumplimos con Humberto Casco, Víctor Gómez y saludamos también ese día 10 a Matías Solís Esneberger. Las chicas del 10 son Betiana Monzón Montiel, para quien han pedido un cariño muy especial. Está de paso por Corrientes visitando a su familia, así que un feliz cumpleaños para ella. La doctora Carmen Franco, Margarita Bustamante y los hermanos Bruno y Jazmín Blanco cumplen años ese día 10. El 11 cumplimos con Nelson Miguel Gallo, Huguito Vallejos y Elena Rosa Córdoba. Los cumpleañeros del 11 son Daniel Colinet, Juan Carlos Polarrafo, Juan Esteban Morando, Alfonso Elías Abad Meneses, Miguel Garelo, Gloria González Forastier, Graciela Guillén de Saracho, Adriana Llanos y Alicia Doracio. Y finalmente el día 13, el saludo más importante de este programa, que es para mi mamá que está de cumpleaños, le dejamos un cariño muy muy especial, hijos, hijos políticos y nieto. También le decimos muchas felicidades a Daniela Turina, Gabriela Ulanovsky, Estela Braillard Pocar y Juan Marcelo Zárate. El día 7, este sábado 7, es el Día del Periodista, así que un cariño más que especial para todos mis colegas. Desde la Costanera Sur, Juan Pablo II, cerramos este programa de Simplemente Corrientes, el reencuentro dentro de 7 días, solo si Dios lo permite. Gracias como siempre por acompañarnos. Somos iguales, tú y yo, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serás, y para siempre, amor. No escuches ya más.